Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 17 de octubre. El Gabinete de Seguridad se reunió en Veracruz por la crisis de seguridad en aquella entidad. Sabemos qué grupos están aquí presentes y quiénes son las cabezas de estos grupos, por quiénes vamos. El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, vendió una residencia en los Estados Unidos, escuche usted la cifra, en 10 dólares. La Interpol emitió una ficha roja para localizar al exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías. La Corte de los Estados Unidos autorizó la extradición a México del empresario Shenley Yegón. Un juez federal fue asesinado en Metepec, en el Estado de México. El presidente ordenó a la PGR a traer el caso. El expresidente de Uruguay, José Mujica, criticó la desigualdad social y a la clase política. En la política hay que vivir como vive la mayoría del pueblo, y no como vive la minoría privilegiada. En noticias internacionales, la demócrata Hillary Rodman Clinton tomó ventaja en las encuestas al republicano Donald Trump. Y en noticias deportivas, con cuadrangular de Adrián, el titán González, los Dodgers vencieron a los cachorros de Chicago. Quédese con nosotros, porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este inicio de semana, lunes 17, 17 de octubre ya, de 2016. Hace exactamente una hora salió al aire Imagen Televisión. Le estoy hablando de la tercera cadena de televisión abierta que nació de la reforma en telecomunicaciones y gracias al Pacto por México. Sin duda, hoy es un día muy importante para el Grupo Empresarial Ángeles, para sus dueños, Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, pero sobre todo, atención para las audiencias, porque podremos decidir con quién enterarse, con quién informarnos, cómo entretenernos, cómo divertirnos. Está usted viendo imágenes en vivo de la tercera cadena de televisión. Iniciaron con un performance e inmediatamente después con una teleserie denominada Vuelve Temprano y al concluir nuestro telediario, vea un ratito, ¿por qué no? a Ciro Gómez Leiva. Bienvenida a la competencia y suerte a todos los que trabajan para Imagen Televisión. Ante la crisis de seguridad que se vive en Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oserio Chong, encabezó en Coatzacoalcos la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz. Ahí dijo que la inseguridad que afecta al Estado debe revertirse de manera inmediata a través de una estrategia que abarque y atienda las necesidades específicas de cada región. Sabemos qué grupos están aquí presentes y quiénes son las cabezas de estos grupos, por quiénes vamos, quiénes tenemos nuestros objetivos y que ya a partir de esta mesa que acabamos de terminar quedó claro quién va por unos, quién va por otros para ver los que están lastimando el norte, el centro, el sur del Estado de Veracruz y devolverle la tranquilidad. Subrayó la importancia de redoblar esfuerzos y trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y la sociedad para devolver la seguridad al Estado. Las instituciones están fuertes, sólidas, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, la PGR, el CISEN. Estamos trabajando con los estados que sepan que seguiremos dándoles el respaldo, el apoyo, que así lo comprometió el presidente, pero que tenemos que ver un esfuerzo en reformas y tenemos que ver un esfuerzo en conformación de policías. Osorio Chong hizo un llamado a todos los gobiernos estatales a la cordura, así como a mantener el orden y dejar las irregularidades administrativas en manos de la justicia. A entender que ya pasó el proceso electoral, a entender que si alguien tiene que ver con algún tema del ejercicio personal en la administración pública, pues que lo enfrente ante la autoridad respectiva, pero que la ciudadanía no puede estar en este enfrentamiento de discursos, de posiciones que no ayudan a construir. En la reunión estuvieron el gobernador sustituto de Veracruz, Flavino Ríos, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, el comisionado nacional de seguridad Renato Sález Heredia y el director general del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imás Gispert. Más tarde, se reunió con empresarios de la región quienes le expresaron su preocupación ante las pérdidas económicas provocadas por la terrible inseguridad. Bueno, el caso del gobernador con licencia de Veracruz, el prista Javier Duarte, sigue dando de qué hablar. Escuche, por favor, esta historia. Se dio a conocer que Duarte vendió una propiedad ubicada en un lujoso campo de golf en Woodlands, allá en Texas, en los Estados Unidos, muy cerca a Houston, en tan solo 10 dólares. No se está equivocando el reportero. 10 dólares únicamente. Los documentos revelados hoy comprueban que Javier Duarte tenía esta propiedad, pasó a manos de su esposa y después se la vendieron a su tío, Jorge Ramírez, en este precio, 10 dólares. A su vez, el empresario Moisés Mansur señaló como uno de los posibles prestanombres de Duarte y aseguró que él pagaba los gastos de la esposa del gobernador con licencia. La tarjeta en su momento con el UFO sí la paré porque no había otra manera porque estaba en mi cuenta porque no tenía tarjeta. Entonces, fue como, oye, necesito una tarjeta, no sé qué, yo te puedo dar una licencia. También acusó al empresario Jaime Porres de tener más cercanía con el gobernador. Dice, yo era prestanombres, pero él más y de hacer las veces de su verdadero prestanombres. Pareciera que yo soy el único que tiene control de todo y tiene todo. No es así, el que salía ahí después de un tiempo pero que no lo sacan es Porres. ¿Cómo le hicieron Porres a él? Pregúntale, socio, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto, Javier Duarte, el dirigente nacional del PAN afirma que el gobernador de Veracruz con licencia merece ir a la cárcel, repito, después de conocer esta información, esta última información y de que Flavino Ríos le habría prestado un helicóptero el pasado sábado, un helicóptero oficial, para huir del Estado. El exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, ya es buscado en 190 países por la Interpol. Esta agencia mundial emitió la ficha roja contra Padrés para localizarlo, detenerlo y trasladarlo a nuestro país. Padrés Elías es acusado por defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las autoridades, podría estar en Belice o en algún país de Centro o Sudamérica con los que no hay acuerdo de extradición. Recordemos que apenas el miércoles pasado el PAN acordó suspender sus derechos partidistas como medida provisional en tanto se realizan las investigaciones. Justamente, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, negó que se haya reunido con Guillermo Padrés. Reconoció que recientemente estuvo en las oficinas del PAN pero antes de que las autoridades alertaran sobre su búsqueda y captura. En contraparte, el líder del PRI, Enrique Ochoa, acusa a Anaya de encubrir al exgobernador Padrés. Aseguró que el ahora prófugo estuvo en las oficinas del PAN cuando ya era buscado por la Procuraduría General de la República para ser aprendido. Esta mañana fue asesinado de un disparo en la cabeza el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales en el Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. Los hechos se registraron afuera de un fraccionamiento en Metepec, allá del Estado de México, cuando el magistrado se dirigía a hacer ejercicio. En su juzgado se ventilan asuntos como el de Naim Livien Cagui, dueño del diario Uno Más Uno, quien fue detenido por un presunto fraude equiparable, además del amparo promovido por Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, en contra de diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre otros casos. De esta imagen es el justo momento cuando sale de su propiedad este magistrado, este juez, que ventila asuntos muy importantes, y llega una persona y en ese momento le dispara justo en la nuca. Es momento de una pausa. Al regresar a Estados Unidos, autorizó la extradición a México de Shenley Yegón, ¿se acuerda? Prohibido cambiar el regreso con toda la información. Vólvale. ¡Suscríbete al canal! Ahí están los números fundamentales de la economía que usted debe de conocer noche a noche aquí en México al día. El presidente Peña lamentó el atentado contra el juez y ordenó a la PGR hacerse cargo de este caso. Y he dado indicaciones a la Procuradora General de la República para que atraiga a este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luz María Aguilar, lamentó el hecho e informó que ya se solicitó la investigación correspondiente. Los jueces, los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país. Y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia. Y todo esto sucede mientras hoy se inauguró la reunión anual número 59 de la Unión Internacional de Magistrados aquí en México. Dijo que el papel de los jueces del presidente y magistrados será fundamental en la aplicación del nuevo andamiaje legal y se refirió el presidente específicamente al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los avances en materia de justicia cotidiana. Para que una nación pueda hacer frente a sus desafíos es necesario transformar sus leyes e instituciones. Así lo demuestra la historia de México en diferentes momentos y así lo estamos haciendo hoy en nuestro país. Insisto, este asesinato, este homicidio, este cobarde homicidio sucede cuando hay aquí un buen número de magistrados a nivel internacional. El secretario general de la Unión Internacional de Magistrados Giacomo Berto anunció que llevaría ante la ONU y la Corte Europea de Derechos Humanos el caso de los miles de magistrados encarcelados en Turquía. Abro un paréntesis, me están preguntando de manera repetida qué está pasando en la Chamapa la venta, esta carretera que prácticamente une la carretera de Querétaro con la de Toluca. Es una nota muy local, amigos del interior de la República Mexicana, pero les quiero comentar que un choque múltiple entre un camión de carga y tres autos compactos mantiene cerrados ambos sentidos de la autopista Chamapa a la venta, esto a la altura del kilómetro 31, entiéndase Bosque Real, entiéndase Interlomas. Fuentes policiales nos dicen que el camión iba con dirección hacia Chamapa, pero se sale de su carril, invade carriles contrarios donde impacta a otros vehículos. Hasta el momento se habla de varios heridos, ningún fallecido, todos ellos fueron llevados a centros hospitalarios ahí en Interlomas. Le repito, la afectación está en Interlomas, Bosque Real, todo Huizquilucan y alcanza varios kilómetros. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos respaldó la extradición de Shanley Yegong a México, esto luego de negar la última de una serie de apelaciones interpuestas por su defensa que buscaba en evitar el traslado del empresario farmacéutico a nuestro país. Shanley Yegong fue detenido en Maryland en 2007 tras encontrarle 200 millones de dólares en efectivo en sumación de las Lomas de Chapultepec aquí en México en el marco de la conocida Operación Dragón de la PGR. Al momento del arresto las autoridades identificaron al chino nacionalizado mexicano como traficante de metanfetaminas y operador de una gran red de lavado de dinero. Ahora la PGR está a la espera de la notificación formal que autorice la extradición de Shanley Yegong. Leti Carvajal buen inicio de semana adelante con tus notas por favor. Gracias Gustavo muy buenas noches comenzamos con la información y fue detenido en la Ciudad de México el presunto asesino de dos sacerdotes secuestrados a mediados de septiembre en Poza Rica Veracruz. Fue capturado junto a otra persona luego de haber robado un auto a mano armada en la delegación Azcapotzalco de aquí de la Ciudad de México. Un juez ya le dictó prisión preventiva. Hombres armados atacaron la noche del domingo a elementos de la policía municipal de Aquila, Michoacán. El saldo fue de seis oficiales heridos. El gobernador del estado Silvano Aureoles señaló que fue una emboscada y reiteró que no tolerará grupos armados ajenos a las instituciones de seguridad. Esto ante el rumor de la aparición de nuevos grupos de autodefensas en la zona de Tierra Caliente. Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para nueve municipios en Veracruz. Esto por los daños que causaron las fuertes lluvias ocurridas los días 10 y 11 de octubre. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Rosario Robles encabezó la delegación mexicana que participa en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable Habitat III inaugurado hoy en Quito, Ecuador. Ahí expresó que otro importante logro de nuestro país fue poner en marcha un observatorio ciudadano el cual se encargará de evaluar el cumplimiento de las diferentes metas a las que se ha comprometido México en el marco de la nueva agenda urbana. Y aquí en la Ciudad de México una Cámara de Seguridad de la Colonia Pro Hogar en la delegación Azcapotzalco captó el momento en que un automovilista atropelló a varios integrantes de una familia. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó este suceso ya que en el video solo se aprecia a dos mujeres discutiendo con el automovilista y posteriormente se acercó un grupo de personas al auto lo que provocó que el conductor huyera del lugar. Sin embargo como puede observar a pocos segundos el auto regresó a toda velocidad en reversa atropellando a dos personas y cuando las víctimas trataban de ponerse de pie pues el automovilista aceleró de frente atropellando ahora a una mujer que se encontraba en el lugar. hasta aquí la información nacional les deseo que tenga un excelente inicio de semana yo los espero el día de mañana Gustavo regreso contigo gracias a ti gracias que imágenes impresionantes el subprocurador de derechos humanos de la PGR Eber Omar Betanzos y Alfredo Higuera fiscal del caso Iguala se reunieron con el presidente de la comisión especial que da seguimiento en el congreso de Guerrero a este asunto Ricardo Mejía Verdeja para revisar los avances en la investigación al término del encuentro el legislador local dijo que uno de los principales motivos de su visita fue cuestionar el por qué no ha iniciado el mecanismo de seguimiento que va a implementar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que señalan es que quien no ha enviado a los asesores es la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y nosotros lo que en todo caso surgiríamos a la CID es que pues ya envía a los asesores y que se acelere para que no haya retraso en el mecanismo de seguimiento lo que es importante es que no va a haber carpetazo y que se están abriendo todas las líneas de investigación mañana vamos a dar cuentas en el Congreso de Guerrero de esto y el día miércoles tenemos una reunión con el fiscal de Guerrero hago un corte de estación programo avisos identificamos emisoras en la República y al regresar vamos a platicar de esta conquista del espacio ahora le toca a los chinos ¿se acuerda? Barack Obama quiere llegar a Marte y los chinos ya están en el espacio volveré prohibido cambiarle ya está aquí nuestra internacionalista Jimena Ampudia Gustavo buenas noches buenas tardes noches colega vaya historia hace apenas unas horas Barack Obama dijo banderazo para ir a Marte el sueño de muchos y ahora China no se queda atrás si gasta millones de dólares y ya lanzó un cohete así es fue exitoso el lanzamiento de este cohete desde el desierto de Gobi que es de donde lanzan estas misiones al espacio exactamente que hace frontera con Mongolia van dos astronautas en una misión de 33 días que es la más larga en la historia espacial de China y tienen que integrarse a su laboratorio que se llama el Tiangong 2 lo cual pues representa un avance importante hacia la creación de una estación espacial permanente que planean pues instalar hacia el 2022 es muy interesante la geopolítica espacial Gustavo porque si bien en el 2003 China se convierte en el tercer país en llegar a la luna después de Rusia y Estados Unidos pues como bien mencionas Marte es un objetivo en esa carrera y pues la estación espacial también y porque te lo digo actualmente en órbita hay una estación donde colaboran unos 15 países permanentes siempre hay astronautas menos China menos China por veto de la NASA entonces esta estación termina su tiempo de vida en el 2024 lo cual podría significar que para el año siguiente o sea en unos 9 años China sería el único país que tendría una estación permanente en órbita vale la pena ayer no estuve viendo qué coincidencia estuve viendo la página de la NASA tiene unos videos fabulosos porque imagínense usted está la estación espacial internacional en órbita pero está mandando imágenes constantemente hay unos videos unas fotografías que véalas con sus hijos vale la pena así es pues eso en China Gustavo amigos de México al día en Estados Unidos la esposa de Donald Trump Melania habló sobre el video del 2005 donde su marido hace comentarios sexistas en entrevista con CNN defendió que el candidato republicano fue incitado a hacer comentarios vulgares le dije a mi esposo que el lenguaje era inapropiado inaceptable y estaba sorprendida porque ese no es el hombre que conozco me pregunto si sabían que el micrófono estaba prendido porque era un tipo de plática entre hombres y él fue guiado por el presentador para decir cosas feas En otros temas el partido republicano calificó de terrorismo político el agravio a una de sus oficinas en Carolina del Norte la sede del partido fue atacada con bombas molotov la noche del sábado las autoridades emitieron alerta de seguridad al encontrar en las paredes amenazas y grafitis con la palabra nazi A 23 días ya de las elecciones presidenciales la candidata demócrata Hillary Clinton tiene 270 de los 538 votos electorales según la encuestadora RealClearPolitics Clinton aventaja a su rival Donald Trump con 7 puntos en la intención de voto le recuerdo que el miércoles tiene lugar el tercer y último debate presidencial Bueno en más temas internacionales Rusia anunció una tregua humanitaria de 8 horas en la ciudad siria de Alepo para el jueves en las últimas 24 horas los bombardeos dejaron al menos 50 muertos y más de 400 heridos la ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que Rusia y el régimen atacan intencionalmente los hospitales Mientras tanto en Irak unos 30 mil soldados encabezan la gran ofensiva para recuperar la ciudad de Mosul último bastión del Estado Islámico en este país la Armada Iraquí y la coalición internacional buscan rescatar a unos 2 millones de civiles que viven bajo el califato de los yihadistas desde el 2014 la ONU teme que sean usados como escudos humanos pasemos a Europa el gobierno austriaco anunció la demolición de la casa natal del dictador Adolf Hitler la medida pues busca acabar con un centro de culto para los neonazis el Ministerio del Interior explicó que en su lugar la municipalidad de Braunau construirá oficinas o agencias sociales bueno en Alemania explosiones en dos plantas químicas dejaron dos muertos y siete heridos el incidente tuvo lugar en las instalaciones de la compañía BASF al sudoeste del país las autoridades alertaron que el gas licuado y otros productos que fueron lanzados a la atmósfera pues podrían causar problemas de salud pero ya está listo nuestro compañero Jorge Rubio con lo mejor del deporte vamos muchas gracias Jimena Gustavo amigos de México el día los saludo con muchísimo gusto y con buenas noticias para el béisbol mexicano porque el azteca Adrián González con un cuadrangular solitario le dio al equipo de los Dodgers de Los Ángeles la victoria de uno por cero ante los cachorros de Chicago en el segundo partido de la serie de campeonato de la liga nacional la serie se encuentra empatada una mañana el tercer duelo y para el cuarto el mexicano Julio Urias será el abridor esto ya lo confirmó el manager de los Dodgers Dave Roberts y en el tercer juego de la serie de campeonato de la liga americana del béisbol de grandes ligas los Blue Jays llegaron con desventaja de dos juegos ante los Indians y esta noche hay mucha actividad en el Royal Center de Toronto en la primera entrada Cleveland se fue al frente gracias a un doblete de Napoli y Santana anotó en ese mismo rollo Trevor Bauer tuvo que abandonar la romita por un corte en el dedo el empate llegaría en el segundo inning con home run de Saunders por el jardín izquierdo pero Napoli siguió encendido tremendo batazo por el central conectó cuadrangular dos a uno la pizarra en la baja de la quinta carrera anotó el empate nuevamente y en la sexta alta Kipnis conectó con Ron Solitario y Ramírez con un sencillo por el derecho remolcó a Napoli que está de verdad encendido esta noche y al momento estamos cuatro carreras a dos ganan los Indians al momento a los Blue Jays de Toronto estamos en la parte alta de la séptima entrada vamos a ver qué pasa en el fútbol mexicano porque la América ganó en su partido de centena amigos de México al día América cerró una semana de fiesta por su aniversario con una victoria de 1-0 ante Tijuana en el duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX el único gol fue obra de Michael Arroyo al minuto 78 con un disparo fuera del área al medio tiempo se realizó un homenaje a los jugadores más emblemáticos del equipo y se estrenó el himno del centenario si me dijeran que el resultado es por el árbitro no es cierto un tiro libre desafortunadamente y las que tuvimos las fallamos nosotros pero claro que el jugador termina caliente porque el árbitro no pita pareja las cosas hoy estamos siendo de los últimos partidos los mejores ya hay un 50% bueno nos falta un poquito el 50% nada más mientras que sigamos sumando bienvenidos sean los triunfos hay que aplaudir a los jugadores por el esfuerzo que están haciendo y poco a poco vamos a ir a buscar a la América que todos quieren para la jornada 14 América visitará a los gallos blancos de Querétaro y Tijuana recibirá a Chiapas para México al día Verónica Dávalo revisamos más resultados de la jornada número 13 de la Liga MX el equipo de Puebla perdió con las Chivas dos goles por cero Toluca hace que Puma no gane todavía como visitante en esta temporada dos por uno ganan los Diablos Rojos Pachuca tres por cero a Santos Santos que de verdad no ve la luz Atlas dos por uno le gana al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro Morelia empata uno con Cruz Azul por cierto Tomás Boya ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por todos los desmanes que hacen contra el arbitraje Necaxa le gana como visitante dos goles por cero al equipo de los Tigres Chiapas pierde en casa cuatro goles por uno con los Rayos de Monterrey Veracruz dos tres pierde con el equipo de León eso ya se lo comentábamos un poco el día viernes la tabla general los ocho primeros 27 puntos Tijuana en primer lugar le sigue Pachuca con 24 Tigres con 23 Chivas con 23 América con 22 Pumas con 20 al igual que Toluca y Necaxa con 19 solamente falta Cruz Azul ahí en los equipos llamados grandes del fútbol mexicano hasta aquí la primera parte de los deportes más adelante más información hacemos una pausa regresamos con más aquí en México al Día bueno hubo una reunión en la UNESCO y la verdad es que salió todo de cabeza Andrés Roemer que es nuestro representante en este organismo de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura se votó sobre esta zona norte de Jerusalén y la zona también oriental de Jerusalén que es preservar el patrimonio cultural y religioso sobre todo para el mundo judío tradicionalmente México se había abstenido o había apoyado al mundo judío y Andrés Roemer por cierto que comulga en la religión judía comulga no es la palabra correcta que forma parte de la comunidad judía aunque usted no lo crea votó en contra y bueno se provocó pues hay que decirlo un escándalo diplomático la gente que profesta esta religión en México y en muchas partes del mundo se enojan con un miembro de su comunidad en este caso Andrés Roemer se está informando hace unos minutos a través de un comunicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores retira a Andrés Roemer de la representación ante la UNESCO y habla de que cambia el sentido de su voto reiteramos el reconocimiento que el gobierno de México otorga el vínculo innegable del pueblo judío con el patrimonio cultural ubicado en Jerusalén Oriental asimismo refleja el enorme aprecio que este gobierno tiene por la comunidad judía y en particular por sus significativas contribuciones al bienestar y al desarrollo económico social y cultural de México indica insisto la cancillería en un boletín en un comunicado de prensa que acaba de dar a conocer no era para menos estaban verdaderamente enojados los judíos en nuestro país y nos explican cómo es posible que un hombre que profesa esta religión haya votado en contra decían que esto era una traición en Guerrero se reinició la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la zona norte del estado así lo informó el abogado de los padres de los estudiantes Vidulfo Rosales se trata de una campaña ciudadana que fue propuesta a la procuradora general de la república Lely Gómez en la última reunión realizada el 18 de agosto participaron ciudadanos voluntarios una comisión de los papás así como un contingente de peritos de la PGR y otro de elementos de la policía federal para garantizar la seguridad de los involucrados la búsqueda se realiza en Huitzuco Taxco Cocula y el municipio de Igual de visita en México el expresidente del Uruguay José Mujica dijo que si bien hace votos para que Donald Trump pierda la contienda presidencial de Estados Unidos eso no quiere decir que Hillary Rodman Clinton sea una carmelita descalza el político de 81 años afirmó que el número de simpatizantes del candidato republicano habla de una inconformidad en amplios sectores de blancos ante el nivel de concentración de la riqueza y el estancamiento de la economía estadounidense esa sensación de desconformidad crea condiciones para aceptar explicaciones sencillas equivocadas pero sencillas la culpa la tienen los mexicanos lo mismo que en Europa la culpa la tienen los emigrantes eso hace peligro del trabajo para los nativos se nos baja el salario etcétera Mujica que por cierto maneja no tiene chofer un bocho y vive una casa tan pequeña como las casas más modestas de su país dijo que el momento actual mundial es delicado e incierto pero pidió evitar caer en dramatismos aseguró que hace falta un cambio cultural no solo material para hacer frente a una sociedad desigual marcada por el mercado y el consumismo no alcanza con el crecimiento económico que hay que empezar a pensar en la felicidad humana en la política hay que vivir como vive la mayoría del pueblo y no como vive la minoría privilegiada y los salarios tienen que ser salarios más o menos como tiene el conjunto de la gente y nada de eso que gana esto y que un disparate y esto y el otro y al que no le guste que no se meta en la política a quien no le guste que no se meta en la política decía Juárez hay que vivir en la justa medianía señores funcionarios hay que leer claro una oveja negra al poder donde relata que este personaje con este pensamiento pues llegó a dirigir una gran nación hoy es el día internacional para la erradicación de la pobreza y con ese motivo especialistas de la UNAM aseguraron que es necesario fortalecer políticas económicas fiscales y sociales que ayuden a abatir la desigualdad y es que aseguraron actualmente en México una de cada dos personas no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas no alimentarias y una de cada cinco carece de recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas que se requieren que se requieren políticas de estabilidad que favorezcan la estabilidad económica generen un mayor crecimiento y no la este crecimiento tan exiguo que hemos visto a lo largo de los últimos años que generen más y mejores empleos con mejores condiciones laborales y mejores ingresos que permitan la recuperación del ingreso laboral que hemos visto que se ha desplomado en los últimos años en México y que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores En este sentido le presento algunos esfuerzos que realiza México para erradicar la pobreza Con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para terminar con la pobreza y la indigencia en el mundo desde 1993 el 17 de octubre fue designado por las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza En México como en todos los países en desarrollo es uno de los grandes retos que enfrentan Estamos hablando en este momento de aproximadamente 55 millones de personas pobres en México y esta situación con altos y bajos en los últimos 25 años no se ha podido mejorar Los porcentajes todavía son demasiados hay contrastes regionales en el sur del país en el sur sureste todavía el problema de desarrollo económico es algo que marca la situación de la pobreza De acuerdo al Consejo Nacional para la evaluación de las políticas de desarrollo social en México el 46% de la población es considerada pobre y el 9.5% se considera en pobreza extrema Tenemos por un lado la pobreza amplia los 46.2% de población en pobreza en 2014 es una cifra es un porcentaje que ha estado bastante fijo no se ha movido mucho y la razón de que no se ha movido mucho es que a pesar de que ha habido logros en materia de coberturas básicas el ingreso promedio de los mexicanos no ha crecido lo suficiente Incrementar el ingreso en los bolsillos de un gran sector de los mexicanos es uno de los objetivos actuales del Estado mexicano Para México en Día Omar Vera Omar gracias te quiero platicar que hace unos días tuve un vuelo y la Zafata solicitaba que se apagaran los Galaxy Note 7 y dije caramba pues esto debe ser publicidad y no después le di a conocer aquí en el telediario que la Profeco hablaba de que se apagaran estos teléfonos porque podrían explotar ya hablaron de que se van a regresar el dinero etcétera ya lo platicamos aquí y ahora hay un comunicado de Aeroméxico e Interjet no se puede volar con un Galaxy Note 7 en ninguno de sus vuelos regreso no se vaya prohibido cambiarle buenas tardes noches un día como hoy pero de 1953 la mujer mexicana adquirió plenitud de derechos civiles y políticos estas modificaciones se hicieron a propuesta del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1952 el 22 de diciembre de ese año 135 legisladores votaron a favor de conceder a las mujeres sus derechos políticos los que hasta ese momento solo estaban reservados para los hombres como cada inicio de semana Jorge Torres director de educación financiera de la Conducef nos da consejos prácticos para el manejo de nuestro dinerito Buenas noches si aún estás joven pero cuentas con un trabajo estable y has ahorrado por un tiempo quizá piensas que ya ha llegado la hora de volverte independiente antes de tomar una decisión tan relevante debes pensar que hay una serie de gastos que debes tomar en cuenta y que no solo se trata de buscar un DEPA por ejemplo los servicios en algunos departamentos la renta ya integra el costo de servicios como luz, gas, internet teléfono pero como no siempre es así es mejor que lo aclares y veas tus opciones piensa en los electrodomésticos aunque igual hay departamentos amueblados que pueden incluir lavador, estufa y refrigerador si el que eliges no los tiene deberás considerar ese gasto ya que son aparatos que vas a necesitar también la cama y algunos mueblos de tu cuarto también deben ser nuevos transporte cuando te cambias de domicilio es posible que tu lugar de trabajo te quede más lejos si tienes un carro deberás agregar a tus gastos mensuales lo que ocupes en gasolina y si te mueves en transporte público quizá también haya un mayor gasto que antes si ya tomaste la decisión y ves que te alcanza recuerda siempre elaborar tu presupuesto y seguirlo al pie de la LED solo debes registrar tus ingresos y gastos en especial de lo que más necesitas así evitarás carencias y dificultades en tu nuevo hogar te sugiero también empezar a formarte el hábito del ahorro si es que aún no lo tienes y trata de empezar con lo más posible como parte de tus ingresos recuerda que debes contar por lo menos con un fondo de urgencias para unos tres meses de tus gastos y algo en serio muy relevante si empiezas a usar tarjeta de crédito trata de que sea solo una que la tasa de interés no sea muy elevada que tu nivel de crédito sea acuerdo a tus ingresos y úsala solo para cosas que realmente sean valiosas para tu nueva vida independiente si la usas para tus gastos diarios paga el total de lo que debes cada mes no la veas como dinero adicional a tu salario evita pagar solo el mínimo y no compres cosas que no necesitas aprende a manejar tu dinero con educación financiera Jorge, gracias investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica realizaron el primer análisis genético de un fibrosarcoma de ovario a nivel mundial la paciente fue una niña de únicamente nueve años quien además gracias a este padecimiento fue diagnosticada de manera oportuna con el síndrome de Disser un trastorno que puede propiciar que se desarrollen tumores benignos o malignos por lo que requiere de atención médica constante el diagnóstico genético es vital para poder dar una perspectiva de vida al paciente y recientemente más en el caso del cáncer se ha avanzado muchísimo y es posible hacer medicina de precisión sobre el tumor específicamente para decidir qué tratamiento le vamos a dar a propósito de avances médicos el Instituto Nacional de Nutrición ya cuenta con un dispositivo único en el país no hay otro en la república para realizar diferentes tipos de análisis sanguíneos ¿a cuántos de nosotros al someternos a la toma de muestra de sangre las venas simplemente nos encuentran para evitar los múltiples piquetes gracias a la tecnología ahora el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán cuenta con un innovador dispositivo para localizar hasta las venas más finas es un visualizador de venas ¿qué quiere decir? es un instrumento llamémoslo de alguna manera que tiene una luz infrarroja la hemoglobina de la sangre fija la luz infrarroja y eso permite la visualización de las venas en la unidad toma de muestras se dispone del AcuVain dispositivo de casi 30 centímetros que emite una luz infrarroja sobre la piel torna visible las venas lo cual trae múltiples beneficios principalmente a pacientes que se han sometido a tratamientos como quimioterapias y radiaciones un químico se puede sentar con un paciente por decirte obeso media hora en localizar una vena en cambio con el visualizador yo puedo localizar la vena en 3 segundos ustedes ya lo vieron entonces yo voy a dar una punción segura va a disminuir el estrés del paciente y eso va a hacer que sus resultados de laboratorio sean muchísimo más confiables esta tecnología es única en su tipo en el país y esta institución es la que se encuentra a la vanguardia para brindar una atención rápida y segura a todos sus pacientes eso nos ha permitido recibir más pacientes como media yo te dije 800 pacientes pero a veces recibimos 900 o 1000 pacientes en un tiempo récord esto impacta económicamente porque cada punción si no es certera yo tengo que ocupar otra aguja eso en ocasiones estresa al paciente cambio con un piquete certero sin ningún problema eso le da mucha seguridad al paciente si usted está interesado en probar esta técnica el instituto de nutrición abre sus puertas todos los sábados a personas de otras instituciones públicas y privadas para realizar pruebas clínicas para mayor información consulte la página en pantalla para México al Día Jacqueline López Arate Karen Rivera con el Mundo de la Cultura un gusto desde la ciudad de Guanajuato y te presento parte de las noticias culturales que se han llevado a cabo en este festival cervantino a dos décadas de que Teatro La Abadía presentara por primera vez tres de los ocho entre meses escritos por Cervantes en la primera mitad del siglo XVII regresa a esta compañía española para presentarnos las historias que con crítica y humor el manco de Lepanto retrató en su obra Teatro de la Abadía fue creado en 1995 en Madrid como un centro de creación artística y desarrollo de proyectos escénicos su director José Luis Gómez es una destacada figura de los escenarios en España y decidió montar al año siguiente tres entremeses escritos por Cervantes en 1996 vinieron al Cervantino y a 20 años de distancia regresa la Cueva de Salamanca el Viejo Celoso y el Retablo de las Maravillas se eligieron estos tres entremeses que están hilados con unas transiciones con músicas que pertenecen a nuestro folclore y refranes de la época de Cervantes algunos directamente sacados de las obras de Cervantes y otros del acervo popular el Teatro Cervantes fue el escenario en el que el espectáculo As Foro's Tip cautivó al público con movimientos de la danza contemporánea de Taiwán su manera de mover el cuerpo se apoya en la tierra y en el tiempo su baile si bien contemporáneo siempre mira a la tradición indígena de la tribu Paiwán por primera vez en México se presentó la compañía taiwanesa Timur Dance Theater fundada en 2006 en el extremo meridional de la isla que los portugueses bautizaron como Formosa de la ciudad Timur Dance de la ciudad y Taiwán colores por primera vez se forman es la ciudad del buro que el día es el traducción de la ciudad para un dispositivo para un nuevo y así para un nuevo y la ciudad Hasta aquí la información cultural, Gustavo, yo me despido y los invito a que se den una vuelta en la última semana de actividades del Festival Internacional Cervantino. Segundo round, segundo tiempo, segunda entrada, segundo set. Ya está listo el cronista Jorge Rubio. Cronista, tu turno adelante. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México, al día nuevamente los saludo con mucho gusto. Vamos con la información de la semana número 6 de la NFL. Los acereos de Pittsburgh lamentablemente perdieron 30-15 ante los Delfines de Miami, lamentablemente para todos sus seguidores y afortunadamente para los seguidores de los Delfines. Esto en la semana 6 en los partidos del domingo, pero esa no fue la peor noticia ya que Ben Rothlisberger, marescal de campo de los acereos, sufrió una lesión en el menisco de la rodilla derecha y ya fue operado de forma exitosa. El head coach de los Steelers, Mike Tomlin, dijo que aún no se sabe cuánto tiempo estará fuera del emparrillado, aunque no es una lesión de largo plazo, pero lo que es un hecho es que no estará para el partido ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y en estos momentos, en el cierre de la semana número 6, juego de lunes por la noche, el equipo de Arizona le está ganando 21-3 a los Jets de Nueva York. Estamos ya en la recta final, le quedan dos minutos aproximadamente al tercer cuarto y Arizona, pues al parecer se va a llevar la victoria si no pasa nada extraño en este cierre de la semana 6 de la NFL. Revisamos más resultados, regresó Colin Kaepernick con los 49 de San Francisco, pierden 45-16 con Búfalo, el equipo de Washington gana 27-20 a Filadelfia, Baltimore por 4 puntos cae ante Nueva York, Carolina 38-41 con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, pierden el equipo de los Rams, pierden también por muy pocos puntos ante Detroit. Cincinnati 17-35 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, Oakland es derrotado 26-10 por los jefes de Kansas City, en más resultados los Falcons le ganan 24-26 con Seattle, Dallas da la sorpresa y 30-16 le pegan a los empacadores de Green Bay. Y en tiempo extra, ayer por la noche, en el domingo por la noche, Houston le gana 26-23 a Indianapolis que tiene una defensa desastrosa. Revisamos lo que pasó en la semana 7 de la Onefa, vean nada más este resultado, los auténticos tigres no tuvieron piedad de los Pumas a Catlán, 72-0. En otros resultados, los linces de la VM, 14-7 a los Potros Guaem, Tepeyac, los frailes caen con Pumas, CU 56-7. En otros resultados, Águilas Blancas del Politécnico, 45-16 a Nahuac Leones, el equipo de los Toros Salvajes, 13-40 caen con los Burros Blancos y las Águilas Watch, 35-21 a los Lobos. Vamos ahora a ver lo que sucede en el premundial o va a suceder en el premundial de fútbol de Playa Bahamas 2017, esto en la CONCACAF. Hoy se realizó el sorteo y 16 selecciones buscarán uno de los dos boletos para la Copa del Mundo. En el Grupo B está México, junto con Guatemala, Canadá y Guadalupe. Los primeros partidos serán el 20 de febrero del siguiente año ante el equipo de Guatemala. Van contra Guadalupe primero, luego Canadá contra México y México en contra de Guatemala, los partidos que tendrá el equipo mexicano de fútbol de Playa en el premundial. Y vamos ahora a ver lo que está pasando con los mexicanos que militan en Europa. Empezamos con Guillermo Ochoa y el Granada, perdieron 7-1 en su visita al Atlético de Madrid. Carlos Vela jugó 81 minutos en la derrota de la Real Sociedad, 3 goles por 2 de visitante ante el Athletic de Bilbao. En Alemania, Marquito Fabián, el MVP de la semana, metió el gol que le dio el empate al Eintracht Frankfurt ante el Bayern Múnich 2-2. Posteriormente, Javier Xicharito Hernández y el Bayern Leverkusen perdieron ante el Werder Bremen de visita, 2 goles por 1. En Holanda, el PSV empató en casa 1-1 ante el Heracles Héctor Moreno y jugó 90 minutos y guardado, se quedó guardadito en la banca. Carlos Alcedo y la Fiorentina empataron a 0 goles de locales ante la Atalanta en la Serie A de Italia. Y por último, en la Copa de Portugal, Jesús el Tecatito Corona aportó el segundo gol en la goleada del Porto 3-0 ante el Gafana. Herrea jugó los 90 minutos y la Jun no fue requerido. ¿Cómo quedó en la Liga Española? Quedan las posiciones tal y como ya estábamos, con el Atlético de Madrid a la cabeza, seguido del Real Madrid, luego el Sevilla y luego el Barcelona. Sevilla gana 3 goles por 0 al Leganés, Barcelona 4 por 0 al Deportivo, el Real Madrid 6-1 al Betis y Granada, ya les comentábamos, perdió con el Atlético de Madrid 7 goles por 1. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente inicio de semana. Gustavo, regreso contigo. Cronista, gracias. Esta noche Alejandro Ramos, director de Notimex, hace un análisis sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Buenas noches. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump siguen en la contienda por la Casa Blanca. Y aunque las encuestas mantienen a la candidata del Partido Demócrata como favorita, Trump logró superar el segundo debate y los augurios de que quedaría fuera de la competencia. Y es que el candidato del Partido Republicano recibió el rechazo de muchos integrantes de su propio órgano electoral. Entre ellos, Paul Ryan, líder de los congresistas, quien dijo que en adelante se centrará en buscar mantener a sus legisladores como mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sin embargo, este rechazo de su propio partido no hizo que Trump renunciara a sus aspiraciones presidenciales y así lo dejó claro en el rudo segundo debate con Hillary Clinton. En el encuentro que fue seguido a través de la televisión por millones de personas en el mundo, tanto Hillary como Trump basaron su ofensiva en ataques personales de los que ninguno de los dos salió del todo bien librado. Clinton sostuvo que Trump no está preparado para ser presidente y este dijo que va a ganar y meterá a Hillary a la cárcel por mal manejo de los secretos de Estado. Ante esto, lo más sobresaliente de este segundo encuentro fue que Trump sigue en la contienda y que la batalla final se dará en un tercer debate previo a la elección del 8 de noviembre próximo. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruda Larcón. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Coatzacoalcos la reunión del Grupo Coordinación Veracruz para analizar la seguridad en la entidad. La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y detención del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le negó una apelación a Shenley Yegón, por lo que se abre la puerta de su extradición a México. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 59ª reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados, donde destacó los avances del sistema penal acusatorio. Para que una nación pueda hacer frente a sus desafíos, es necesario transformar sus leyes e instituciones. El juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado al salir de su casa en un fraccionamiento de Metepec, Estado de México. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la PGR investigar el caso. En el mundo, Rusia anuncia una tregua humanitaria de ocho horas en la ciudad de Siria de Alepo para el próximo jueves. Y en los deportes, el pitcher mexicano Julio Urias será el abridor del juego cuatro de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers y Cubes. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de mis compañeros, este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo, gracias de verdad por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2.30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Rasgado. Y nosotros tenemos una cita mañana, noche de martes, a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. Esto es México al día.